Palabra que no eres mía, pa' transcurrir mucho tiempo Palabra que no es mentira, de tanto amor que te tengo Estoy llorando tequila ¿En dónde andas Ingranta? Ahí estoy Son lágrimas de tequila Las que me blotan de adentro La esencia en esta bebida, mitiga mi sufrimiento Voy a embriagarme hasta el alma, para gritar que te quiero A borrarte de mi mente, y pensar que no eres mía Pa' transcurrir mucho tiempo Palabra que no es mentira, de tanto amor que te tengo Estoy llorando tequila